¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, señores un placer inmenso, placer compartir la jornada de este día con todos ustedes, es martes, martes 6, 6 de diciembre año 2022, hoy debo decirle que se celebra el día de San Nicolás de Bari, y es un santo importante, aquí en Santo Domingo hay un restaurante que se llama el Mesón de Bari, pero la iglesia católica celebra hoy el día de San Nicolás de Bari. Un día interesante, da cuenta de que el tiempo está bueno porque está fresca la temperatura, esta tarde ha estado lloviendo aquí en la ciudad de Santo Domingo, aunque no intensamente, y el informe de la estación central de Metro Ría da cuenta de que realmente se presentarán durante todo el periodo, y sobre todo con énfasis en la tarde-noche, lluvia aunque no de gran intensidad. La única amenaza es un oleaje anormal que hay en todas las costas atlánticas y la recomendación correspondiente a las pequeñas embarcaciones para que no se aventuren mar abierto. Aquí se está sintiendo una brisa fría en horas de la tarde, tardecita, la noche y en la madrugada bastante fría. Reporta Jim Suriel desde el fin de semana que la temperatura allá arriba en la alta montaña han estado bajo cero. El sábado estuvo menos 4 grados en Vallenuevo, Constanza y en Polo, Barahona también, y pudiera llegar a menos 5 grados. Es decir que los que disfrutan del frío, que les gusta hacer sus excursiones por la alta montaña, que aprovechan este frío que parece que va a ser intenso hasta a la altura de febrero, sigue haciendo una brisa bastante freca, y esa temperatura muy baja, muy fría, allá arriba, que en ocasiones daña la cosecha de los frutos que están sembrados, justamente ahora que está en tiempo de la cosecha de la papa y muchísimas frutas que se cosechan allá arriba en el Valle de Constanza. De todas maneras, atento a los reportes de meteorología. Hoy hay juego aquí en Santo Domingo, pero recuerden ustedes que hay lluvia anunciada y ha estado lloviendo esta tarde, entonces ojalá que no continúe en la lluvia y pueda amainar y que se creen las condiciones para que el juego Licea y Águila se dé. Me estaba diciendo Aquilino que pasó a las 11 de la mañana y ya las áreas de venta de la boletería estaban con fila grandísima, porque ustedes saben que es un juego muy esperado, el de Licea y Águila. Las águilas están en primer lugar, Licea está en segundo a un juego, y eso ha venido reñido desde que comenzó el campeonato. Un día las águilas están en primero, al otro día está Licea, en fin, así anda la cosa. Pero nada, ojalá que la lluvia se pare aquí en Santo Domingo y pueda darse el juego esta noche en el Quisqueya, en Licea y Águila, que para allá nos vamos a ver ese partidazo. Sobre el informe de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, las informaciones no son buenas, porque ustedes saben que hace ya 7, 8 días, una semana, el número de contagios ha ido aumentando hasta llegar al día de ayer, que llegó a 234 contagios en un día. Hoy bajó un poco, bajó a 153 contagios del coronavirus, la variante Omicron, 81 menos que los 234 de ayer. No hay una gran ocupación hospitalaria, apenas un 2%, pero la positividad diaria está alta, llegó a 28%. O sea, de cada 100 análisis que se hacen de la prueba, 28 salen positivos y eso es muy alto. El Ministerio en el informe de hoy, en los informes de todos estos días, ha estado reclamándole a la población que se apeguen al protocolo de la higienización de las manos, del uso permanente del uso permanente de la macarilla, evitar las aglomeraciones de personas y también apartar a la persona que tenga contagios o que tenga la influenza, porque se parecen mucho los síntomas de la pandemia del coronavirus y los síntomas de la influenza, que en estos días está en alza también. Hay que llevarse de salud pública y apegarse al protocolo, porque tenemos que tratar de disminuir ese número de contagios diarios y todo eso depende mucho de lo que son los ambientes efectivos de los días de diciembre. Muchas fiestas, mucho encuentro, eso compartir que son tan frecuentes entre los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, en fin, pero tenemos que hacer lo posible por protegernos y proteger a los demás. Y además, justo ahora cuando el Estado ya ha comenzado a dar el sueldo 13, se nota un gran movimiento en las arterias comerciales, mucha gente comprando, mucha gente visitando y disfrutando de la decoración navideña, que son bonitas e interesantes, pero tenemos que protegernos. Los del gobierno ha sido una acción interesante, porque en varios frentes el Estado Dominicano, encabezado por Luis Abinadera, ha estado repartiendo los bonos navideños, que son una tarjeta de 1.500 pesos para las personas que no tienen trabajo. Y ayer esos repartos comenzaron en el club Mauricio Báez, donde el presidente invitó la barriada de Villajuana a un almuerzo que se desbordó, porque se regó la voz de que el presidente iba para allá, y se fueron de todos los barrios, no solo de Villajuana, y llenaron, colmaron el Mauricio Báez, que se quedó más gente afuera que adentro, y comenzaron a reclamarle al presidente que lo que querían era funda, canasta, no tarjeta, y el presidente tuvo que hablar y decirle, miren, yo no estoy contra la canasta, pero nosotros creemos que una tarjeta es más digna que una canasta, por la forma en que eso se distribuía, que eran aglomeraciones y en ocasiones se atropellaban personas mayores, damas en busca de esa canasta y gente que se beneficiaban de más de una, y eso no era justo, dice el presidente, y que él prefiere la tarjeta porque cada tarjeta tiene el nombre de la persona y su cédula, y se beneficia esa persona de una tarjeta, no así como la canasta, que se hacían demasiado desórdenes, y los repartos no se hacían con justicia. De todas maneras, hoy el presidente, que ha estado muy activo, salió temprano hacia Higüey para darle el pésame a la familia de amable Aristicatro, que falleció el domingo en hora de la tarde, y hoy fueron los actos funerales, primero la comunidad política dominicana se desplazó hacia Higüey, incluyendo al presidente, a darle el pésame a la familia, porque amable dejó dicho que cuando muriera, que no le hicieran los honores que le corresponden, traerlo aquí al Senado, donde fue presidente cuatro veces, sino que le hicieran el velatorio en su casa, y que lo único que le hicieran fue una misa de cuerpo presente en la catedral, en la basílica de la Virgen de la Alta Gracia, y así se hizo, en la mañana fue el velatorio, y hacia el mediodía se le hizo la misa en la basílica, y luego esta tarde está siendo sepultado. Allá estaban los dirigentes de todos los partidos, pude ver el video del presidente, cuando le daba el pésame a la viuda de amable, y también el expresidente Danilo Medina, estuvo allá acompañado del dirigente de su partido, y otro dirigente político de diferentes instituciones políticas, ahí ven ustedes el presidente de la Cámara de Diputados, Amable fue diputado también, y fue compañero de toda esa gente que ustedes ven ahí en el Congreso, y es una gran manifestación de duelo lo que se ha producido allá en Igüey, al extremo de que el ayuntamiento local declaró siete días de duelo por la muerte de Amable Arit, que era un hombre muy querido, porque supo hacer políticas repartiendo cosas, cumpliendo con necesidades de gente que iba a su casa a buscar que le comprara una receta, que les regalara tal cosa, y él como era un hombre muy adinerado, y era muy clientelita, disfrutaba con eso, con ayudar a lo necesitado, y hoy toda esa gente estuvieron en el velatorio, recordando y llorando a Amable Aristis Castro, nosotros lo conocimos, lo tratamos, un hombre esencialmente bueno, muy amable como su nombre, y un hombre que siempre estaba contento, y sirvió de mediador en muchísimo conflicto, conflicto de interés entre políticos, entre el empresariado, siempre estaba dispuesto a ayudar, a colaborar, de ahí que nosotros le deseamos paz a sus restos. El presidente Luis Abinader aprovechó su presencia en Igüey, para hacer una jornada de esa larga que era costumbre hacer, de ahí de la casa de Amable Aristis, se trasladó al Seibo, donde hizo un reparto de la tarjeta de los bonos navideños, e inauguró un proyecto habitacional de 1.200 apartamentos, y también se reunió con la dirigencia de su partido, el PRM, para luego trasladarse a Miche, donde dejó inaugurado el Hotel Tentación, Pasión Tentación Resort, una inversión extranjera, de capital norteamericano, con capital de la familia Cisneros de Venezuela, y un hotel boutique muy interesante, no lo conozco, pero me dicen que es una preciosidad. Igualmente, el presidente dejó inaugurado el tramo carretero, que conduce desde la autopista, hasta la playa Esmeralda, que es la playa que está siendo promovida ahora para los inversionistas, porque es una preciosidad, es un paraíso. La semana pasada, el ministro de Turismo, David Collado, anunció que República Dominicana va a participar una vez más en la Feria Turística Fitur de Madrid, España, que se celebra del 18 al 23 del próximo mes de enero, y que República Dominicana, en su calidad de copatrocinador del evento, es una de las mayores ferias turísticas del mundo, lleva la playa de Michi, el potencial de Michi, para promoverlo entre los inversionistas que acudan a las ferias, y también para promoverlo entre los tour operadores, porque ya en Michi hay varios hoteles que están funcionando, y pienso que Michi le ha ganado la carrera a Pedernales, porque en Pedernales todavía no hay hoteles de esa categoría, y ya en Michi hay por lo menos cuatro hoteles grandes, y la playa, esa que ustedes ven, hay Playa Esmeralda, es una preciosidad, y ya tiene hoteles en la cercanía, tiene la carretera que viene desde Capcana, Punta Cana, Bávara, Ubero Alto, atraviesa todo ese litoral, hasta llegar a Michi, una muy buena carretera, entonces Michi ya está preparado para eso que ha anunciado el Ministro de Turismo, promover su potencial como destino ecoturístico, porque también tiene, así como tiene una preciosa playa, tiene una montaña para hacer senderismo, para hacer muchísimo deporte, de eso que se hacen en camino accidentado y en la montaña, de ahí la importancia de eso que el Presidente está inaugurando hoy en Michi. Señores, tengo que darle la excusa del compañero Elías Ruiz Matú, que no nos está acompañando en esta primera parte de 360 grados, porque justamente Elías está en Higüey, está cumpliendo compromisos profesionales en los actos funerales de amable Aristis Castro, pero él nos explicó que si llegaba antes de terminar el programa, pasaba por aquí. Vamos a esperarlo y si no, los acusamos porque está bien acusado. Señores, la pausa, los comerciales, regresamos. La presidencia de la República viene informando desde hace días el ministro Paliza, que la República Dominicana cederá la sede de la decimotercera cumbre del Sistema de Integración Centroamericano SICA, que se reúne en el país desde el próximo jueves 8 hasta el sábado, y que el presidente servirá de anfitrión. Es un evento que reúne, se va a celebrar en Santiago, la ciudad de Santiago, por primera vez. Es un evento que reúne 8 presidentes de la región, todos los presidentes centroamericanos estarán aquí presentes, excepto el de El Salvador Bukele, porque su compromiso no le impide estar presente, aunque él tiene mucha empatía con el presidente Luis Abinader, y como él ha dicho por las redes que es Liceita, y que el presidente Laguilucho quería venir a un nuevo Licea y Águila, en Santiago, pero no va a poder estar presente en la cumbre que se inicia el jueves. Y qué interesante por varias razones. Primero, por la cantidad de presidentes que estarán presentes. Segundo, porque es en Santiago la segunda ciudad de importancia del país, y Santiago se merece ese tipo de evento, porque Santiago es una metrópoli y tiene las condiciones para ello. El evento se va a celebrar como en la sede del teatro, el gran teatro del Cibao, que es una réplica del teatro nacional, incluso como es su construcción más reciente. Mucha gente dice que aquel es más moderno, aunque es un tanto más pequeño. Y para ello se ha hecho una gran inversión de aire acondicionado nuevo, que siempre estaba defectuoso, todo alfombrado, un área de esparcimiento, y hasta el monumento ha sido acondicionado, porque creo que ahí habrá un concierto. Y tiene una particular importancia, y es que dentro de las actividades de ese evento, la cumbre del sistema de integración centroamericano, se va a inaugurar en Santiago la casa presidencial. El presidente no tiene casa en Santiago. tuvo una en los años de los 12 años de Balaguer, pero era la casa donde vivió el presidente Balaguer, que Balaguer la mandó a acondicionar para cuando él estuviera en Santiago, pernotar allí en su casa vieja. Y de hecho, para una campaña, el presidente Balaguer se mudó allá a Santiago durante un mes, y recuerdo que arrasó en las elecciones. Bueno, pues esta vez el presidente Luis Abinader va a inaugurar la casa presidencial, que es la antigua vivienda de Monseñor Agrippino Núñez Collado. Yo conozco esas residencias. Es muy grande, bonita, acogedora. Y desde ahí el presidente la va a inaugurar, con la presencia de esos presidentes invitados a la cumbre del SICA, que estarán presentes allí, y allí va a dar una cena, y va a presentar la casa presidencial. Presidente, cuando Trujillo, Trujillo tenía una casa en diferentes puntos del país, Balaguer también, Balaguer tenía una en San Juan de la Maguana, en una montaña por allá arriba, tenía otro en Guaygui, La Vega, y se hizo una aquí donde está el acuario, esa era una casa presidencial también. Está la de Juan Dolio, una casa muy bonita en la playa, que casi los presidentes no la han utilizado, el que más la utilizó fue Antonio Guzmán, el presidente Antonio Guzmán, e Hipólito Mejía también la utilizó mucho. Yo recuerdo que llegué a estar presente en una rueda de prensa que convocó el presidente Hipólito ahí en Juan Dolio, y que es también una casa muy bonita, pero esta vez es la casa presidencial en Santiago que se va a inaugurar en el marco de la cumbre de integración centroamericana, y donde vienen ocho presidentes de la región. Los temas a discutirse en esta cumbre son la integración centroamericana, ver cómo se puede aumentar aquel evento convocado por el presidente Luis Abinader, que en principio reunió dos presidentes, el de Costa Rica y el de Ecuador, y que luego se ha ido ampliando. Y quizás ahora algunos presidentes de los que están presentes se sumen a ese esfuerzo de integración democrática que le llamó el presidente Luis Abinader. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en esta cumbre que arranca el jueves y que termina el sábado. Pendiente la gente, muy pendiente de lo que es el inicio del plan operativo de seguridad que ha arrancado la policía en el día de ayer con unos 30 mil agentes de policía y soldados del ejército a los fines de disminuir la inseguridad ciudadana que tanto se manifiesta durante todo este tiempo se ha estado manifestando en la calle y que es una necesidad de esa presencia policial que ya la estamos sintiendo. Desde ayer uno dobla por cualquier arteria comercial y se encuentra con la patrulla. Simultáneamente también se ha iniciado el programa de seguridad perimetral en lo que es el centro de la ciudad de Santo Domingo del Distrito que tiene un patrullaje permanente 24 horas y que ese no es un operativo sino un programa permanente que se irá ampliando a otros sectores del gran Santo Domingo hasta cubrir todo el territorio del distrito y Santo Domingo. Es un esfuerzo interesante y conjuntamente con ese esfuerzo de ahora del aumento del plan de seguridad navideña para garantizar que la gente que le gusta tomarlo ajeno no siga atracando en la calle ahora que la gente tiene un dinerito extra y sale a gastarlo. Bueno, pues, ojalá esto deje sus resultados y yo creo que sí porque la delincuencia la violencia delincuencial llegó a un grado tal que la gente no se sentía segura en ninguna parte ni quería salir perdón pero hace ya un par de semanas la policía ha estado haciendo un operativo recogiendo los antisociales y de qué manera cuenta uno de los periódicos que en los últimos 30 días por lo menos 33 antisociales han caído en intercambio de disparos con un agente de la policía y eso era lo que la sociedad estaba esperando porque la delincuencia estaba desbordada la policía no hacía nada y ya está por lo menos haciendo el trabajo que tiene que hacer para devolverle la tranquilidad a la sociedad. Ojalá pudiera lograrlo justamente ahora cuando se discute el tema de la denuncia que ha hecho el español Pepe Vila que es el comisionado de la reforma policial diciendo que la policía llegó a un grado tal de corrupción que se vendían no solamente los cargos los ascensos sino hasta la ropa hasta un cambio de arma que quería un agente que tenía un periódico que quería cambiar por un hospital tenía que pagarlo y que los uniformes tenía que comprarlo porque no se los regalaban como es las costumbres en los cuerpos armados y la policía nacional que a cada gente le dan un uniforme uno de trabajo y uno de gala esto tenían ellos que comprarlo y cuando iban a un desfile le daban el uniforme y cuando el desfile se terminaba tenían que quitárselo y entregarlo hasta ese extremo dice Pepe Vila que llegó la corrupción en la policía y eso ha servido para que 10 jefes de policía le salgan al paso rechazando esa denuncia y pidiéndole a Pepe Vila que presente prueba de esa situación y que si no la presenta ellos se reservan el derecho de hacerle una demanda someterlo a la justicia por injuria difamación solicitar que se declare persona no grata en República Dominicana y también que sea expulsado esos son los movimientos que se dan dentro de los planes de la reforma policial el patrullaje en ocasión de la Navidad y el ambiente que se está respirando en el país sobre el aspecto internacional le cuento que hay dos eventos que llaman la atención porque tienen un cierto parecido uno se está dando en China y el otro en Irán en China hace tres semanas la población se ha molestado y ha comenzado a protestar porque el gobierno frente al aumento de los contagios del coronavirus ha puesto restricciones para evitar los contagios pero esa restricción en China que es un gobierno de fuerza es confinamiento total nadie puede ni siquiera abrir una ventana en su casa ni salir a la calle por 14 días y eso lo ha protestado la población de forma abierta porque está viendo el mundial de fútbol donde la gente está sin macarilla y donde la gente está circulando libremente y nada pasa sin embargo en China por un caso que se ve en una provincia la provincia entera queda confinado por 14 días y esa forma arbitraria de de controlar el gobierno dice que para evitar los contagios y tener el control de la enfermedad pero la población no lo acepta y el gobierno después de 3 semanas de protesta ha anunciado que por lo menos en la provincia de Shanghai que es la capital comercial de China se va a ir liberalizando la drasticidad de las medidas para prevenir el COVID y que bueno que sea así la otra parte es lo que se está dando en Ira en Ira la policía moral que es la que tiene que ver con el control de las costumbres de la población apresó una muchacha a una jovencita de 16 años y la golpeó porque estaba violando el código de vetimenta ustedes saben que allá en Ira hay que ponerse un velo una cosa no se puede enseñar ni la pierna la muchachita salió un poco de esa brigada la policía la encontró la golpeó y la mató bueno eso hace tres meses y la población tiene tres meses protestando esa forma arbitraria y protestando de mala manera porque las mujeres están saliendo a la calle en vestido sin la manta que se ponen en la cabeza poniéndose pantalones que no lo acepta la población y eso ha provocado mucha violencia y muchos muertos durante esos tres meses y en el día del pasado domingo el gobierno de Irán anunció que había disuelto la policía moral por la forma arbitraria en que mató esa niña y en la forma drástica que estaba reprimiendo la prosteta esa prosteta se convocan por las redes y los organizadores de la misma han dicho que no creen que el gobierno haya disuelto la policía moral y que ese anuncio lo hace para ganar tiempo al tiempo que llaman a la población a continuar la proteta eso se está dando en China y se está dando en Irán dos gobiernos de fuerza con medidas extremas que han despertado a la población que está protestando donde no se permiten la prosteta señores ahora la pausa recordándole que nuestro compañero Elía ha estado ausente en vista de que está en diligencia de trabajo en Higüey regresamos El periódico Listín Diario en su edición de ayer trajo lo que parece ser una guerrita interna en el seno de la jerarquía de la iglesia católica que envuelve varios ovipos y todo salió a relucir a partir de la muerte del ingeniero Nino hermano del ovipo Osoria que es el ovipo de la ciudad de Santo Domingo y que Osoria en la misa de su hermano muerto hizo unos comentarios dentro del mismo oficio religioso donde decía que su hermano era un hombre serio decente y que no se había ejercido al amparo de la iglesia católica como le hicieron un informe al Vaticano denunciando esa barbaridad contra un hombre serio y decente pero nadie sabía de eso sin embargo eso trascendió porque ese discurso ha estado rondando muchísimos medios de comunicación donde se dice que quien envió el informe de esa situación al Vaticano fue el padre Masalle de Higüey y los comentarios dan cuenta de que ciertamente Masalle hace un tiempo en el pasado reciente hizo una crítica severa de que el liderazgo de la iglesia católica estaba vacío después que el cardenal López Rodríguez pasó a retiro y que no había una voz tan alta como aquella y que la iglesia se sentía huérfano de esa voz alta y clara en la sociedad dominicana que le diera peso específico a la iglesia católica bueno hasta ahí eso se conoce esa parte pero hay quienes dicen que eso ha ido mucho más lejos y que va a seguir porque envuelve a otros obispos que son tan críticos como Masalle de la forma pasiva en que el obispo Osorio maneja su investidura eso siempre se ha dado en las instituciones en las diferentes instituciones diferencia de opiniones pero en la iglesia no se ha dado eso hace mucho a esos niveles que envuelvan obispos de esa calidad y ojalá eso se pueda resolver y no pase de ahí de esos comentarios que se están haciendo al margen de esa situación en los medios de comunicación otra situación difícil se está presentando en el partido de la liberación dominicana a partir de la renuncia de gente importante que ha estado saliendo de ese partido parece que inconforme con la forma en que se está manejando el primero en salir digo salió un grupo grande cuando la crisis que leonel hizo un partido aparte el expresidente Fernández se fueron muchísimos dirigentes importantes Bauta Franklin Emelda Radamés Jiménez como 20 figura de primer orden más de 20 y el propio Leonel Fernández bueno ese partido ha estado recibiendo gente importante desde entonces después se fue miembro del comité político Rafael Paz que era miembro del comité político después se fue Valentín Julio César Valentín el ex senador de Santiago y se llevó una gran cantidad de personas todo el mundo sabe del disgusto que tiene Margarita que no ha vuelto a las reuniones después que perdió la consulta aquella que ganó Abel Martínez y ahora en el día de hoy se ha anunciado que 100 dirigentes importantes de Santiago incluyendo síndicos regidores y diputados presentaron renuncia al PLD en el día de hoy para sumarse a Valentín que ha hecho tienda aparte y esos comentarios añaden que en los próximos días presentarán renuncia del comité político Ventura Camejo que es miembro del comité político y Feli Nova el ex senador de Bonao el comité político del PLD se reunió ayer y anunció la designación de varios miembros del comité central que habían renunciado recientemente y que en los próximos días anunciará la designación de dirigentes que van a ocupar los cargos a los que han renunciado varios dirigentes del comité político eso está ardiendo en el PLD porque eso es lo que lo que sale y que ha trascendido pero siempre detrás de eso hay nuevas cosas hay más cosas y uno sabe que el disgusto grande en ese partido y que no todo el mundo está conforme con la forma en que se está manejando parece que a partir de la elección o la escogencia de Abel Martínez como precandidato presidencial las cosas se han ido inquietando hacia el interior del PLD y eso pasa siempre cuando un partido como el PLD que duró 20 años en el poder y sale del poder siempre ese reflujo esa estampida de gente que cree que ya ese partido cumplió con su papel histórico y busca nuevos horizontes mientras tanto quien se está beneficiando de eso es el partido fuerza del pueblo del expresidente Leónel Fernández que está calladito pero está haciendo su trabajo yo estuve por el este en el fin de semana y conté por lo menos una docena de vallas grandísimas que tienen el rótulo de Leónel Fernández y solo tienen un escrito que dice inscríbete pero él está haciendo su campaña se está moviendo cada fin de semana hacia distintas provincias y parece que su trabajo está dando resultados señores se nos acabó el tiempo tenemos que despedirnos solo decirle que el que no pueda ir al play hoy a ver Licea y Águila que lo vea por televisión o lo escuche por radio señores hasta mañana chau